Top 6 A sus 21 años, Christian Nodal asegura que no teme casarse con Belinda y que es lo que más desea en la vida. Hola, les comento que en el 2020 Belinda y Christian Nodal sorprendieron con el anuncio de su relación romántica y lograron robar suspiros a todos sus fanáticos. Se convirtieron en la pareja favorita de muchos. Su amor ha prevalecido por encima de muchas polémicas que la pareja ha enfrentado y ahora tienen firmes planes de unir sus vidas en matrimonio. Casi desde el principio de su relación, Christian Nodal expresó su deseo de casarse con Belinda. Aún así, muchos medios e incluso los internautas cuestionan la decisión de Christian Nodal por su edad, pues tiene solo 21 años. Ante esto, el enamorado joven dejó en claro que tiene la suficiente madurez y que está totalmente convencido de su decisión de casarse con su amada Belinda, pues ha recibido el mejor ejemplo de sus padres, Silvia Cristina Nodal y Jaime González, quienes este mes de diciembre cumplieron 23 años de casados. Christian Nodal confesó como sus padres y el matrimonio sólido que tienen es un gran modelo a seguir para él. Lo dijo así, veo todo el amor que se tienen y a mí me inculcaron eso, el amor que sobrepasa todas las dificultades. En tiempos malos, en tiempos bonitos, siempre está ahí, comentó el cantante del tema de los besos que te di. Y siguió diciendo, yo siento que casarse con alguien no es como que te quite libertad, más bien importa mucho eso. Si estás con alguien que te quita libertad, te quita tu personalidad, yo supongo que sí da miedo ahí, o que tengas que cambiar para estar con esa persona. Pero si esa persona te acepta como eres y te da amor y te da todo el apoyo incondicional, es fantástico. Todo gran hombre necesita una gran mujer, aseguró el exponente del género regional mexicano, pues Belinda es para él la mujer perfecta con quien quiere compartir toda su vida. Lo explicó así, yo crecí con la mentalidad de que casarse es bueno, no es malo, añadió Christian Nodal sobre el matrimonio. El cantante expresó que para él el amor es una de las cosas más bonitas e importantes que un ser humano puede experimentar. Lo dijo con estas palabras, creo que el amor es lo más bonito que hay en el mundo, uno necesita sentirse amado y también dar amor, y tener alguien con quien compartir los logros, las derrotas, lo bonito, lo feo, alguien que esté ahí. Y casarte con esa persona para toda la vida, aseguró el artista. Además, Christian Nodal confesó que sus papás siempre le dan muchos consejos para su relación con Belinda, recordándole que lo más importante es el amor y el respeto, que se apoyen y que sean abiertos entre ellos. Y bien, ¿qué piensas de la forma en que Christian Nodal ve el matrimonio? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a... Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.